...de distintas entidades, de Crespo y también de localidades de la región. En este caso, ¿cómo es Crespo? Bueno, dijimos, vengan para acá, chicas. A pesar del clima, vinieron y están con nosotros por hablar de lo que están por hacer en la Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario. Verónica Helrod, buen día, Vero, y Roxala, a ver, con buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bueno, muy buenos días, muy bien. Bueno, gracias por venir a pesar del clima. No, por favor. Bueno, ¿qué están preparando en la Escuela Bicentenario? Bueno, como todos los años, ya desde el 2016, venimos trabajando en lo que es feria de carreras, este año con una impronta un poquito distinta, lo llamamos Crespo Te Muestra, porque, bueno, estuvimos charlando y viendo la necesidad que tienen los chicos que egresan del secundario. Ellos suelen ir a Paraná, a distintos lugares, visitar ferias de carreras, traerse información, pero estábamos viendo de que necesitaban por ahí más información acerca de Crespo, de lo que se hace acá y en sus alrededores. Lamentablemente, bueno, por cuestiones económicas, muchos chicos no pueden seguir estudiando en universidades privadas, necesitan, bueno, trasladarse a otras ciudades y el costo es caro, o alquilar, cosa que también es caro. Entonces, vimos que Crespo tiene muchísimas propuestas, desde la parte de profesorados que tenemos en Crespo, que tenemos en Seguí, en Puiguer y en Ramírez. Hay muchas propuestas de parte de la municipalidad, con los centros de formación profesional, con muchísimas carreras. Entonces, la idea es mostrarle todo lo que tienen al alcance, sin tener que movilizarse, viajar, y más que nada darle un tinte más de una cuestión interactiva, de que tengan talleres, de que tengan charlas, de que puedan dialogar con estudiantes que hace poquito egresaron y empezaron una carrera y quizás no funcionó y tuvieron que cambiar, y bueno, todas estas cuestiones que les surgen al estudiante, o que por ahí les ayuda a decidirse. Roxana, ¿cuándo va a ser esto? ¿En qué horario? Contanos un poco para allá lo que tiene que ver con la fase informativa. Siempre es octubre, porque nosotros lo tenemos como fecha fija. Este año se nos fue un poquito más lejos, pero es 16 de octubre, miércoles 16 de octubre, de 9 a 15.30 aproximadamente. Bien. Y allí, todas las instituciones que tienen para ofrecer precisamente su cartelera educativa, ¿van a estar con sus estados respectivos? Están invitadas personalmente, la mayoría fue de alguna manera convocada, pero no quita que a partir de esta nota quieran sumarse, todavía hay tiempo, tenemos espacios, y bueno, y los invitamos personalmente. ¿Y las que quieran sumarse, es gratuito para hacerlo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo organizamos, bueno, desde la escuela, simplemente organización, el espacio lo tenemos, y bueno, es trabajo nada más. Está viniendo gente de los distintos profesorados que tenemos en la zona, que es una propuesta muy importante para los chicos, y bueno, y todo lo que es, ya te decía, la propuesta municipal, que desde el área de la juventud de la municipalidad han trabajado en conjunto con nosotros. También están convocadas las facultades de Paraná, por las dudas que les interesan, por ahí también están todas convocadas, nos han dicho que sí, que van a estar, y tenemos, bueno, horarios, un cronograma estipulado de horarios de charlas, donde ellos van a poder dar con más precisión su oferta académica, y están, digamos, a preguntas, están abiertos a preguntas y demás. ¿Esto es para los chicos interesados de las escuelas de Crespo, o también pueden venir de otros lados a ver? Sí, no, pueden venir. Nosotros hemos invitado a, bueno, a las escuelas secundarias vecinas, de Cuyar y de San Rafael, María Luisa, sí, está abierto a todos. Está orientado más que nada a los quinto y sexto años, o séptimos en el caso de las técnicas, que son quienes están por ahí más cerca de tomar la decisión de qué hacer el día de mañana. Nos quita también de las escuelas de la noche, también queremos convocarlos. A lo que no, siempre hay un momento y hay un tiempo para seguir estudiando, no es que hay un momento determinado, no es solo a los 17 años. Sí, sí, verdad. Para cualquier persona, para cualquier persona es abierta a la comunidad. Y bueno, bien decían ustedes, bueno, en el caso que vos mencionabas, Vero, el hecho de la importancia y la riqueza que hay acá en Crespo. Fundamentalmente digo en Crespo las variantes que hay a la hora de elegir una carrera terciaria. Sí, 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 porque como te decía, bueno, aparte de los profesorados que tenemos en el colegio que tiene sus propuestas variadas, tenemos carreras virtuales y tenemos también mucho el tema de los oficios, que por ahí es una salida laboral un poquito más inmediata, pero que el día de mañana te posibilita el estar trabajando y poder seguir otra carrera. Entonces, eso creo que también es importante, dado la situación económica por ahí está atravesando la sociedad, que muchos no lo pueden costear una carrera, pero sí hacer un curso con una salida laboral inmediata, o sea, meses o quizás un año, y después sí empezar a estudiar con ese ingreso. El alumno también hoy demanda mucho eso, ya no quieren carreras largas. Te iba a preguntar eso, si por ahí se le aconseja, o son ellos los que van eligiendo, o se nos aconseja, como te decía, el hecho de, vos querés esta carrera, fíjate que es muy larga, muy extensa, desgastante y con poca salida laboral. ¿Se les tira así un dato o se nos orienta, se nos aconseja? Uno les muestra, claro, les mostramos, ven el panorama, pero ellos, en la necesidad de ellos y en las demandas, ellos piden cosas, o sea, ofertas más cortas, que les dé, digamos, la posibilidad laboral, hay mucha necesidad de trabajo también actualmente, entonces son opciones que tenemos al alcance de la mano, que quizá en nuestra época no eran tan pensadas. No, la verdad que no, muchas veces no eran muy pensadas. También estamos en la era de la inmediatez, el alumno hoy es todo aquí y ahora, entonces eso influye mucho. Bueno, el hecho de tomar una carrera corta o un oficio, abre esta posibilidad de tener el ingreso y después, si se dan las cosas, bueno, seguir otra carrera que vos quisieras, ¿no? Sí, sí, exacto. Exacto, sí, esa es la idea. Podemos hacer también extensiva el agradecimiento al área de la juventud, está trabajando a la par nuestra, nos están ayudando, estamos convocando a los distintos expositores y, bueno, nos están prestando una ayuda, la verdad, muy buena. Bien, recordamos entonces el día y el horario bien preciso para... Día miércoles 16, este miércoles, a partir de las 9 horas, vamos a estar dando inicio, 9 y cuarto arrancan los talleres, hay talleres superpuestos, digamos, durante la mañana, que pueden optar los chicos por uno o por otro, tratamos de repetirlos después, más en el turno de la tarde, por ahí tenemos licenciados en recursos humanos, uno a la mañana y otro al mediodía, cosa de que los distintos turnos de las escuelas también puedan participar. Bueno, tenemos demostraciones, por ejemplo, al mediodía con lo de Iggy, de cocina, hacen la demostración para que vean los oficios, hay talleres de, por ejemplo, el profesorado de Ramírez, que viene con un taller de juegos, tenemos desde el área de la MUNI también una intervención artística a partir de las 11 de la mañana en el patio de la escuela, en los bancos, porque, bueno, tenemos que contemplar también que las escuelas secundarias de acá tienen muchas orientaciones, tenemos desde, bueno, la nuestra es en economía y administración, pero hay naturales, sociales, comunicación, arte, entonces necesitamos tener también un abanico de propuestas para las distintas orientaciones. A las 10, perdón, a las 10 de la mañana es como el punto central de la muestra, donde tenemos previsto un panel, que lo hacemos este año, es la primera vez que lo vamos a hacer, abierto a todos los visitantes y a todos los que están en los expositores, donde va a charlar una psicóloga, donde van a hablar de un tema que la verdad que les hace mucho ruido a los chicos, que es el miedo al fracaso, si me equivoco, ¿qué hago? Entonces van a trabajar esa temática un poquito, van a hablar muchas veces de eso, y bueno, vamos a tener exalumnos, chicos que han hecho, digamos, que están cruzando su vida universitaria y que han hecho experiencias en el extranjero, a la par de estudiar, eso es la propuesta que tenemos. ¿Toda la movida es en el patio de la escuela? En el Zoom de la escuela, en el salón, se usan, bueno, biblioteca, aulas grandes para hacer las charlas, y bueno, lo que requiere más espacio, también el patio de la escuela, o sea, en la parte exterior. O sea, toda la escuela está comprometida. Por eso digo, porque va a ser una banda de cosas, está muy bueno. Bueno, chicas, gracias por venir y por la invitación. No, al contrario. Yo creo que es un momento determinante, bueno, todos hemos atravesado por lo mismo, y te llenan de dudas, de interrogantes, de saber qué hacer, y lo que decían ustedes recién, ¿no? ¿Qué pasa si no es esto lo que yo quiero? ¿Qué hago? ¿Se denonojan en casa? ¿Pierdo un año? Eso es todo un tema. Los padres pueden acompañar, de hecho, es importante la decisión, junto a los papás también, así que están invitados. Totalmente, gracias. Por favor, a usted. Vamos a la pausa, en Diario 6, después de la pausa, seguimos con más información hasta las 9. Ya venimos.